Una feria internacional donde acuden empresas de todo el mundo buscando la mejor calidad. Nuestra empresa Carmelo González es una de las cinco elegidas para representar a Castilla-La Mancha. Carmelo González, un año más, muestra su gran potencial tradicional para llevar sus productos por todo el mundo. Come artesano en Meet Attraction, con Carmelo González.